La noche una vez es que acabo de ir Si acaso algún día me atrevo a salir Al prado florito con mi vestir No querrás venir, te pido ya ir Si me toques el reloj con mi vestir No querrás venir, te pido ya ir No querrás venir, te pido ya ir Si acaso algún día me atrevo a salir Si acaso algún día me atrevo a salir No querrás venir, te pido ya ir